Cuando te preguntan qué vas a comer ¿Qué te vas a comer, Gerson? A tu prima Los coches en mi país El bebito Fiu Fiu Eres mi rey, querido eres tú Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu Tu compa en la oficina Cuando pides información turística Oye, oye, oye 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 ¿Sabes cómo llegó a Acapulco? El Seven Oxxo Ajalá, racita, esa no me la esperaba El Seven Oxxo Así no la había visto nunca en la vida Te conviene Te conviene, bandera Los trabajadores en mi país Cuando pasas por la princesa Cuando no adivinas A ver, ¿qué crees que sea? Niño o niña Niño, mira, vas a ver Es niño, güey Cuando te confundes Hola, amigo ¿Qué? ¿Qué? No ¿Ah, no estás pidiendo dinero? ¿Ah, no estás pidiendo? No, pero aquí vivo El Calibre 25 ¿Qué? ¿Qué habla de Terrasoleños? Jálase, mijo Este no es Calibre 50 Es Calibre 25, pariente La mejor narración Sí es La tiene, número 10 Un recorte hacia el centro ¡Ese es penal! ¡Señor! ¡Ese es penal! ¡Ese es penal! ¡Ay, no es cierto! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu! ¡Hicha madre! ¡Y roja! ¡Qué p***o, mi güey! No, 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 no ¡U effect! ¡Aú! ¡No puede ser esto posible! ¡Perdóname con...! La electricidad en mi barrio Cuando pides informes Una pregunta ¿El McDonald's más cercano? ¿El McDonald's? ¿Ninguno? ¿Por aquí? No ¿Un McDonald's? ¿Aun Kentucky? ¿Está ahí? ¿Aquí? ¿Pero McDonald's no? No No sabría decirte, la verdad Ok, cuídense mucho, hasta luego ¿No tienen un cupón de McDonald's que me regalen? Solo de burger Ah, de burger, ¿me regalarían uno? Cuando te echas un corrido En la sierra muy a gusto me la vivo Y llegando a Navajoa también tengo mis amigos Saludos mi gente de Guadalupe, Calvo, Ayayay Cuando no te agarra la policía Cuando llevas a tu esposa ¡Salud viejo! ¡Whisky papá, venga! ¡Bájale! Las graduaciones en mi país Cuando te le unes al enemigo A la de tres queremos luz ¡Una, dos, tres! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos! Ya estamos hartos sin luz todos aquí Cuando te traumas con la película Mi nombre es Máximo X Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Leal sirviente del único emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Esposo de un esposo asesinado Cuando se te suben las hormigas Todo iba bien hasta que Se acabó Y picaron las hormigas Ya perdiste el... Las fiestas de colores Coche Cuando vas a una pedita Cuando te cachan en la movida Mira, también cortas de pescado Te veo, ¿eh? Cuando vas a una fiesta de colores El cajero de Loxo me dice Soy yo o vas a una fiesta de colores Y yo eres tú Cuando te encuentras una sirena ¿Qué es eso, güey? ¡No, güey! ¡Y las sirenas son reales! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no... Cuando te quedas con hambresilla Cuando tienes muchos hijos Tía, ¿oyó lo que dijo esa señora? ¿Qué dijo? Dijo que tiene muchos hijos Te hubieras dicho que todo Tiene diferentes padres Cuando te regalan al Checo Pérez Cuando te regaló en Checo Pérez A mi novio Y es lo primero que ve Antes que nuestras fotos juntos Ojalá las nubes Nos den lluvia en Monterrey Las nubes en Monterrey ¡Ey, raza! A todas las personas Que nos estén siguiendo En nuestra cuenta de Spotify Recuerden que les tenemos Una sorpresa Se las dejamos aquí abajito Y como ya saben No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la